Familiares de una niña de dos años denuncian presunta negligencia médica, tras el fallecimiento de la menor a causa de unos medicamentos que aparentemente la enfermera habría forzado. La niña presentó un síntoma de vómitos y diarrea hace tres días, entonces nosotros acudimos aquí a emergencia, a emergencia para que puedan atender a la niña. La niña estaba estable, hablaba, reía, jugaba y todo, entonces ahora la enfermera de turno, una enfermera chiquitita, flaquita, entonces va a colocar en los medicamentos a la niña. Entonces la niña se mezquina para poner el medicamento, entonces la enfermera le pone el medicamento y la niña grita, llora, dice me duele, me duele, me duele, la niña dice me duele, la niña llora. Yo nací la enfermera, la agarra de la fuerza a la niña, quiere seguir forzando a colocar el medicamento, la niña se pone morada, vuelca los ojos y en ese mismo instante que le pone el medicamento a la niña ya no podía respirar. Le dieron RCP a la niña y la abarro de ambulancia y la trajeron aquí al hospital materno. La trajeron aquí al hospital materno y ya pasados unos 15, 20 minutos, sale el doctor y nos dice que la niña falleció. Personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen investiga el caso, mientras que la familia exige justicia. Nosotros hemos visto, hemos visto la inteligencia médica por parte de esa enfermera, que como una manera tan despota, una manera como si fuera un perro, como si fuera un animal, incluso que ni un animal se debería tratar así de forzar a una niña, a una menor, una bebé de dos años.